Iniciamos con la información, el presidente de la Asociación de Transporte Internacional de Carga, Raúl Alfaro, propone multas de hasta 6 mil dólares para quienes sobrepasen el peso de las unidades en ese sector. Estas valoraciones se dan luego del fatal accidente sobre el boulevard Los Héroes. El empresario Raúl Alfaro aseguró que la causa del accidente de tránsito registrado sobre el boulevard Monseñor Romero, que dejó dos personas fallecidas y 15 personas lesionadas, fueron por la sobrecarga de 8 toneladas más a la capacidad que tiene el transporte. Por lo que hizo un llamado a que no se permita el exceso de carga ni al transporte nacional ni internacional. Sí, lo responsabilizo a la sobrecarga del vehículo porque ese vehículo venía con 32 mil 70 kilogramos, o sea, venía con 32 toneladas. Es capacidad de 22, de 24, un medio de transporte, esa es la diferencia entre el viceministro y yo, que él dice que eran 9 sobrecargas y yo hablo de 10 por las 22, que un vehículo de esta naturaleza en nuestras condiciones debería tener 20 toneladas, 22 más, y no se nos dé carga sobrepesada, ni a nosotros como transportistas albadorinos, ni permita el ingreso al país de transportistas de Centroamérica con sobrepeso. Además propuso que al detectarse la sobrecarga en el transporte pesado, se imponga una multa a los empresarios de 6 mil dólares. He propuesto al ministro, se lo dije al viceministro, una multa de 6 mil dólares para las empresas que nos sobrecarguen los vehículos. Compartícipe el transportista que acepte el conocimiento cargar un sobrepeso. En cuanto a la restricción de horarios para poder circular en el país, manifestó no estar de acuerdo con esta medida, ya que eso les representa una pérdida de tiempo y dinero al esperarse llegue el horario establecido. Las empresas trabajan 24-7, no. Entonces a mí me van a descargar hasta el día siguiente, hasta el siguiente día. Termino de descargar, póngale 11 de la mañana, y ahí qué hago, me voy a quedar en la empresa detenido, porque solo voy a poder salir de la empresa en la noche. Entonces no es consecuente. Pero si me van a pagar lo que me cuesta a mí esperar todo el día, descargar al día siguiente y volver a salir hasta el siguiente 100 dólares por cada camión, por cada 24 horas, perfecto, nos tenemos que acomodar porque yo no dispongo de hacer la ley. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, actualmente se tiene un parque vehicular vigente de 1.624.170, de los cuales 46.013 son camiones pesados. Según el Viceministerio de Transporte, se registran 99 infracciones a diario relacionadas con el transporte de carga. Es decir, que cada hora se imponen cuatro faltas a camioneros y traileros por violar el reglamento de tránsito.